¿Qué es la formación de robótica? En donde la idea es conformar también esto que siempre es pensarlo a largo plazo, por un lado la robótica como un oficio del futuro y como un elemento, como decíamos recién, inevitablemente necesario para las nuevas generaciones, porque permite una serie de capacidades, digamos, de incorporar capacidades a los niños y a las niñas que son necesarias para las habilidades del futuro. Pero por otro lado también formar a los docentes en este tipo de habilidades porque nos ha costado conseguir, digamos, gente que esté formada en eso. Entonces, bueno, necesitamos también que nuestros docentes acompañar el proceso de formación que el Ministerio de Educación está haciendo y desde el municipio aportar a eso también. Bueno, uno habla de robótica y por ahí las familias en casa miramos y decimos, ¿qué tiene que ver? Como que nos limitamos al robotito, lo que estamos imaginando o lo que hemos conocido como robótica. Sin embargo, la automatización de muchos trabajos dependen de estas áreas. Sí, y además dependen. A veces es verdad que uno piensa en la robótica y piensa en cómo arma un robot, pero en realidad son pensamientos mucho más simples y que se van complejizando y que dependen mucho de la lógica matemática. Se aprende matemática, comprensión lectora, digamos, todo a partir de esa capacidad que se va instalando, digamos. O sea que, en realidad, cuando hablamos de robótica, hablamos de un conjunto de conocimientos que van desde lo más simple a lo más complejo y que le permiten a los niños incorporar ciertas habilidades que justamente también lo van preparando para los trabajos del futuro. Y para las nuevas capacidades que la cultura digital y el mundo digital necesita o que por lo menos, que muchas veces ya lo tienen incorporado porque vivimos en un entorno digitalizado y tecnológico, pero esto es acompañarlo con aprendizajes de calidad. Claro, ¿esto será posible de manera presencial, esta capacitación? Sí, va a ser presencial. Vamos a alargar las próximas semanas el encuentro para, bueno, para promocionar la capacitación y todo va a comenzar después de las vacaciones de julio. Mucho trabajo previo a las vacaciones, ¿verdad? Para dejar todo establecido para la segunda etapa del año. Sí, estamos en ese proceso porque, bueno, también las compras de los materiales y todo el proceso que tiene este tipo de capacitaciones, porque no es solamente los capacitadores o la fundación que nos va a dar la capacitación, sino también todo el recurso tecnológico necesario para llevarlo adelante, porque es inevitablemente que si alguien quiere aprender un proceso de robótica, tiene que tener, por ejemplo, un software determinado. Y eso es el acceso a una computadora, a un determinado programa, y ahí los niños aprenden a programar. Es lo primero que se hace para todo eso, necesita todo un armado, así que estamos en ese proceso. Los próximos días lo vamos a presentar y después de las vacaciones de julio empezamos la formación.